En la calle Seminario 95, en Providencia, hay una casa embrujada que tiene una siniestra historia. En esta casa vivió María del Pilar Pérez López, apodada como La Quintrala, condenada a presidio perpetuo calificado por cometer una serie de crímenes en contra de su expareja y su familia. La gente que la conocía cuenta de que esta malvada mujer practicaba la magia negra en el interior de su casa, abriendo portales dimensionales y llenándola de una pesada energía negativa, que hasta el día de hoy se puede sentir. Jóvenes ocupas y exploradores urbanos afirman haber vivido terribles experiencias paranormales en el lugar. Una vez se incendió por extrañas circunstancias, y hay bomberos que aseguran haber escuchado gritos que provenían desde el interior, pero que luego confirmaron de que no había nadie habitándola.